Desde el Palacio Universitario de los Deportes, en Ciudad Universitaria, este día se ha inaugurado lo que son los pre-Juduca, los congresillos técnicos, aunque ya se avanzó esto desde el año anterior, temas, no son discusiones, sino que replanteando todo lo que se había platicado para estos juducas que se estarán realizando del 18 al 22 de abril. Sí, hemos hecho una revisión general de los acuerdos que habíamos adoptado en el primer congresillo técnico, verificando si quedó claro y haciendo ajustes en aquellos aspectos que no habíamos concluido o que todavía no alcanzaron la claridad correspondiente. Ahora también viendo aspectos de carácter administrativo, logístico, las instalaciones, se han hecho algunos recorridos, ya las delegaciones tienen la oportunidad de dejar concretados sus cupos en cuanto a albergues o hospedajes de los atletas y de la delegación completa que viene por parte de cada uno de los países. Y bueno, ya es para terminar de amarrar todos los procesos, ya para venir con mucha claridad a la verificación ya a partir del 18 de abril de este evento. Sí, queda muy poco por discutir porque ustedes ya lo han hecho con la primera reunión, la teleconferencia que ustedes también montaron y este pre-congresillo. Definitivamente, ya eran aspectos muy puntuales, pero sí necesarios. Siempre se hacen dos rondas, a veces se llegaba hasta tres, más bien hemos reducido porque hemos aprovechado medios electrónicos, electrónicos, virtuales, para podernos poner de acuerdo por esa vía. Resultó muy fructífero porque hoy estamos viendo mayor celeridad porque ya todo el mundo está muy claro y las discusiones son más de ajustes a pequeños datos que se habían quedado un poco en el aire, pero estamos bastante bien. Los juegos, todo el mundo está rebasando los límites de participación. Hay delegaciones que incluso han incrementado últimamente los deportes que originalmente habían manifestado voluntad de inscribir y han ampliado ese nivel de inscripción. Y luego vemos una dinámica muy intensa aquí mismo en nuestra universidad a través de la Escuela de Ciencias de la Cultura Física y la BOAE que han hecho una verdadera coordinación que estamos viendo los impactos que se producen cuando el trabajo se hace de manera mancomunada. ¿Estará realizándose este día y continuará el día de mañana? Así es, ya mañana concluimos al término de las 3, 4 de la tarde, pero sí estamos contentos porque fue una delegación nutrida la que vino y bueno, todos están muy identificados con todo el proceso que se les ha enseñado. Cada disciplina hemos estado revisando cada uno de sus reglamentos y así se está ratificando el nivel de participación y lo bueno es que las 10 disciplinas que se han escogido, casi todas se han validado y no se nos ha caído ninguna por falta de asistencia. Muchísimas gracias al vicerector y también miembro del comité organizador de estos sectos Juegos Deportivos Universitarios de Centroamérica a realizarse aquí en nuestra ciudad universitaria. Desde el Palacio Universitario de los Deportes, Daeri Ramírez, UTV.